Hola, soy Yailin Cintrón de Mujer Pa' Ti, inspirándote a alcanzar lo mejor de ti. Ya estamos celebrando un mes de haber realizado el evento Mujer Eres Luz. Y quiero aprovechar este momento como celebración de regalarte parte de lo que fue ese gran evento. Así que prepárate y disfruta mirando Mujer Eres Luz 2016. Mujer Eres Luz de los que están cerca de él. Y llevamos ya 5 años de la quinta edición. 5 años de la quinta edición. Y yo trabaja conmigo y todo ello. Mujer Eres Luz 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 Y una forma hermosa también de celebrarnos, es reconociéndonos. Mujer Eres Luz 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 Una joven deseosa, no sé diferente, no pido ganarme un premio, ni que me reconozca, pero pido poder aportar una cosita chiquita, algo, a este mundo, a este lugar donde camino todos los días. Soy una joven que me enseñó que el único exceso permitido en la vida es el exceso de gratitud, que más ningún otro. Me ha enseñado que es un amante de la sencillez y esas cosas, pues poquito a poco, ¿verdad? A veces uno entra a este ambiente y en ocasiones se crea la película. Gracias a Dios a mí no me ha pasado y no me pasará, porque pues él ha sido una lección de vida para mí. Y así con mis hijos y así estamos y somos una familia feliz, que tenemos un reto bien duro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que la de decirle que solamente en Dios vamos a encontrar la respuesta. Y en cosas y situaciones difíciles e incomprensibles, donde incluso queremos hasta revelarnos contra Dios. Y decirle por qué, para qué, qué sexo lo has hecho. Y él, amorosamente, me recuerda en mi corazón, de que nosotros tenemos que recostarnos en lo que sabemos. Yo me tengo que recostar en lo que yo sé. Y que es lo que yo sé. Que Jesucristo es el pastor. Y que nada me faltará. Y que nada me faltará. Dame tus ojos quiero ver, dame tus palabras quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies yo quiero oír, dame tus deseos para sentir. Dame tus deseos para sentir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer, Señor. Mujer, llévate lo que recibiste, pero compártelo. Que el Señor las bendiga será hasta el año que viene. Qué rico fue recordar ese tiempo tan poderoso que tuvimos en el Coliseo Héctor Solá Besare. Y ya nos estamos preparando para el próximo evento de Mujer Pa' Ti 2017. Para eso, te invito a que te mantengas conectada con nosotros a través de nuestra página de Facebook o en MujerPaTi.com. Mientras tanto, mientras llegamos allá, te invito a que veas cada uno de los episodios de Mujer Pa' Ti suscribiéndote a nuestro canal de YouTube en el botón rojo que apareció por aquí. Ya lo sabes, porque esta es Mujer Pa' Ti inspirándote a alcanzar lo mejor de ti.